Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Mustafa. ¿Y de dónde eres, Mustafa? Soy de Egipto. ¿Y vienes un poco tarde? Un poco tarde, voy a trabajar, me ha llegado tarde, como estamos en Ramadán y tal. ¿Nos dejas acompañarte? Sí, pasé. ¿En qué consiste tu trabajo? Trabajando aquí, en la tienda. Vendo cosas, cuando no hay venta al labo. Trabajando, lo que sea. ¿Llevas mucho tiempo dedicándote a esto, trabajando aquí? Sí, cinco años. ¿Y qué? ¿Te gusta? Claro, como no hay otra cosa, me gusta. Si hay otra cosa mejor que este, me gusta la otra. ¿Qué es el ritmo de trabajo del Ramadán? ¿Trabajáis más, menos? ¿Hay más clientela? Sí, hay más trabajo del normal, como aquí hay muchos musulmanos. Los maricuí, los egipcios, hay españoles también. Todo esto que viene aquí, que busca algo de nuestra cultura o algo de Ramadán. Como Ramadán es como un día festivo o como un mes festivo para nosotros. Todos los musulmanos están disfrutando de la vida desde el 11. Nosotros le vendamos el libro del Corán. Es esto. Esto, que se vende bien en Ramadán. Todos los musulmanos que llevan su mano cuando ir al Mesquita. Y también vendemos. Algo de la hombre. Estos son para los hombres, para ir al Mesquita o para vestirlo después del Ramadán. Los tres días festivos. El de ahí del feto. Los hombres, cuando van al Mesquita, alguien que pone un gorrito y alguien que no. Vendemos este también. Este alfombra para rezar. Lo vendemos con muchos colorines. Tenemos artículos de marruecos. Lámparas en Ramadán también. Todo el mundo busca algo así para decorar la casa en Ramadán. En Egipto, todo el mundo. Aquí hay muy pocos. Pero en Egipto, los niños, antes del Ramadán, se va a buscar el Lámpara, el que decorar la casa. Los niños, el que no hace Ramadán. Pero como es el único mes en el año festivo de nosotros, lo disfrutamos como podemos. ¿Qué es lo que más se compra en Ramadán? El rosario, los gorritos, esto. Muy barato, pero que esté llamativo de Ramadán. Los gelabas de las mujeres, los gelabas de los hombres. Hay que comprar cosas nuevas en Ramadán. Y vendemos también el buf para sentar. Esto lo traemos en marruecos. Esto también se vende bien en Ramadán. Como todas las familias musulmanas, se invitan a los hermanos, se invitan a los hijos, se invitan a los vecinos y tal. Hay que comprar cosas para sentar, para comer, edición y tal. Hay muchos modelos o colores. En Ramadán la gente se disfruta porque después de Ramadán tenemos a Ida al-Adha, que le llama. Es después de Ramadán como tres días festivos. Todo el mundo que está libre de trabajo y todo, tres días festivos. Todo el mundo con ropa nueva, con cosas nuevas. Los niños también. Por eso lo trabajamos bien. ¿Qué quiero decir? También veo que vender sabayas que se llevan mucho en Ramadán. Exacto. Eso es. Esto es lo que se vende bien en Ramadán. Nosotros antes de Ramadán, antes de dos meses, lo traemos muchas cosas como este, de los hombres, las mujeres. La cosa que se vende en Ramadán. Libro del Corán también lo vendemos. CDs del Corán lo vendemos bien en el mes de Ramadán. Es como una tombrada de trabajo. Sí, claro. Como nosotros lo trabajamos en este artículo de los musulmanos. Así. En Ramadán tengo que trabajar tranquilo, sin pensar mucho, sin tal. Trabajando en mi trabajo, lo dejo los demás para después de Ramadán. ¿Qué horario tienes? ¿De cuándo trabajas? Yo trabajando a las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. 12 horas. Menos de dos horas de la comida, pero como no hay comida. ¿Luego o qué haces? Después de la trabajo. Sí. ¿A qué dedicas tu día de Ramadán? Bueno, descanso un poquito y lo leo un poquito del Corán. Tengo que rezar a las 11 y tal. Después salgo por ahí, por allá, con mi mujer, con mis hijos. Estoy casado y tengo mi mujer y tengo un hijo recién nacido. Tiene siete meses. ¿Y qué tal pasáis en las noches de Ramadán? Bien. Lo pasamos bien. ¿Qué tal te sientes ahora que has acabado tu jornada laboral? Me siento un poquito cansado, pero bueno. Hoy me ha invitado mi hermana para que comer con ella, el 11. Lo voy a su casa hoy para comer con ella, con mi mujer y mi hijo. Y sentar con ellos, con sus hijos, con el marido de mi hermana, mi cuñado. Y saludar, ¿qué tal la familia? ¿Qué tal? Y no sé qué. Y quedamos una hora muy bonita. Muy bien, Mustafa. Muchas gracias por recibirnos. De nada. Feliz Ramadán. Y un saludo a pasesos. Gracias. Gracias a vosotros. Saludos a la iglesia.